Fíjate que yo estaba diciendo que no, que no, que no, fundamentalmente por mis hijos, ya son mayores, pero porque mis hijos los he tenido esclavizados, a partir de los 12 años han tenido que estudiar fuera porque estaban amenazados de secuestro y demás, y ahora están tan tranquilos, uno es un interiorista de muchísima fama, le va muy bien, el otro es el que lleva todas mis cosas, quién mejor va a defender sus cosas que ellos mismos, y querría volver porque nadie es imprescindible, nadie. Fíjate, yo me he marchado y la vida ha seguido exactamente lo mismo. Sí es cierto que en mí se dan una serie de circunstancias un tanto extrañas y en eso sí que soy un privilegiado. Yo hace 18 años que me retiré, que se dice bien pronto. Y todavía no puedo salir a la calle. Yo no voy al fútbol, porque es que me dan, con cariño, pero me dan un coñazo impresionante. Y es que además ahora está la moda de los teléfonos. Yo el otro día estaba paseando por la plaza de Salamanca con Raúl del Pozo, y a los cinco minutos Raúl del Pozo dice, joder, yo sabía que me quiere mucho, no es objetivo. Yo sabía que era muy, muy, muy popular, pero esto es imposible, imposible, imposible. Y no hay nadie imprescindible, pero sí hay gente más o menos necesaria. Y yo me gustaría ayudar a este país que tanto me ha dado, y al que tanto respeto y admiro, porque este es una maravilla de país. Un gente que supervivimos, a pesar de haber tenido los peores y más corruptos mandatarios del mundo civilizado. Cuando yo decía, este es el país del mundo que más chorizos tiene por metro cuadrado, yo era el tipo más generoso del mundo. No es por metro cuadrado. Bueno, metro es una locura. Y entonces creo que hay que sentar un poco las bases. Tanto, tanto daño está haciendo a este país la comunicación de la derecha o de la extrema derecha como la de la izquierda. Volver a llevarnos a la guerra civil, recordar permanentemente. Y luego hay otra historia. Antes, los periodistas se vendían o se compraban. Ahora compran espacios. Y se ha puesto de moda los sálvames. Empezó con sálvame del corazón, ahora tenemos un sálvame de la política. En una cadena de televisión que es la que más manipula a este país, que se llama La Sexta. Pongan C o pongan X. Y también existe en el deporte. Hay programas tan impresentables como El Chiringuito, por ejemplo. O las informaciones deportivas de La Sexta, de La Cuatro. De televisión española no digo nada porque ni está ni se le espera. Entonces, me gustaría hacer algo. Pero tiene que ser, si no, a buenas horas, manga verde. Con absoluta libertad. ¿Y tú crees que hay algún empresario de la comunicación en este país que tenga los huevos suficientes para aguantar ese programa o ese formato? Hombre, yo lo único que puedo añadir es que seguramente tu cabeza haya sido la más pedida en la historia de España, a nivel comunicativo. Pero la desgracia es que no dependía de ti. Dependía de los directores de las emisoras. Algunos aguantaban. No, no, si el problema, si han aguantado todos. Siempre me he ido. Es decir, me he ido, pero me he ido por defender la libertad de mis oyentes. Solo no me fui de Antena 3. Bueno, si me fui porque compraron Antena 3 duró algún tiempo, pero yo automáticamente tampoco terminaba mi contrato. Tuve la libertad. Yo con estos señores no trabajo y me voy. Sí, pero el problema es que, claro, incluso yo tengo que agradecer que me hayan defendido. Pero claro, porque defendían sus garbanzos. Es que yo era una máquina de hacer dinero para la casa. Ahora que has hablado del periodismo actual, de cómo está, me gustaría que me hicieras una valoración general, obviamente vas a fijarte en los profesionales, del periodismo valenciano que has vivido tú. Hemos hablado antes de Paco Nadal, de Nacho Gotino, Paco Lloret, no se me olvide, que le mandamos un saludo también. Sí, señor. Un abrazo a don Francisco. Él, además, es oyente habitual. No es competencia, porque él también hace un programa del Centenario, pero con todos los profesionales valencianos con los que has trabajado, siempre en sus delegaciones aquí en la Comunidad Valenciana, ¿qué recuerdo tienes de ellos? ¿Qué valoración haces? Yo te repito que Valencia, alguien va a pensar, Godé, también este es un pelota. También este, como está hablando para Valencia, dice, no. Y lo saben Paco Lloret, lo sabe Paco Nadal, lo sabe Eduardo Estevez, lo saben los ex directivos del Valencia, lo saben los directivos del Levante. Bien. Valencia ha tenido para mí algo muy, muy, muy especial. Y por eso yo siempre hablo con tanto cariño, con tanto amor de Barrachina, porque el que me transmitió ese amor por Valencia era Jesús. ¿Qué recuerdo tú que lo has pisado, no voy a decir centenares, pero sí decenas de veces? ¿Qué recuerdo tienes de Mestalla? De ese Mestalla actual que ahora es tan bonito por fuera y tan aseado. En su momento era bastante plomizo y gris, habló de hace ya bastantes años. Sí, pero tenía una... Valencia era una cosa, el Estadio Mestalla era otra cosa diferente. Y luego teníamos, que era entrañable amigo mío, el famoso cuidador. Ah, Bernardo. El famoso cuidador del equipo, del vestuario, de... Estoy pensando, si me hablas de Españeta... Claro. Claro. Bernardo, que estuvo el otro día en Los Veteranos, en la presentación que se hizo el otro día del Partido de Leyendas, que ya está retirado por fin. Yo pensaba que no se iba a retirar nunca, porque es que le gustaba demasiado. La gente no sabe, fíjate lo que pesaba, y la gente no sabe cómo controlaba el balón, cómo dominaba el balón. Yo le pregunté a Kempes el otro día, y él contó una anécdota respecto a esa leyenda que había de que Españeta era muy bueno jugando. Tuve un accidente de moto, si no recuerdo mal, y por eso se estropeó y no pudo seguir. Pues decía que un día Kempes, jugando en Mestalla antes del partido, le mandó un balón en largo a Españeta, que la bajó con el pecho y la controló, y claro, se quedó toda la tribuna asombrada. Y desde entonces ya siempre Españeta saltaba a pedir la pelota para que le permitiera hacer esos malabares. Valencia ha dejado, y luego estoy hablando de tiempos pretéritos, yo estaba soltero y demás, pero la noche Valencia me cautivaba. Pero escucha... Claro, es que fíjate la anfitrión que tenía. Claro, tenías al amo de Valencia, que te llevaba por todos los... Bueno, en sus usos habrás estado, entiendo, más que en el hotel. Más que en el hotel. Pero sí... Y luego también fue, y fíjate que lo hicimos mal, 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 el Mundial del 82, que yo no estaba trabajando, porque me había marchado de la... De la SER. Y empezaba Antenates, pero todavía no... Bueno, había empezado, pero que nosotros seguimos... ¿Petaseis en mayo? Sí, claro. Hicimos el Mundial del 82, pero no, hicimos el Mundial del 82. Yo me acuerdo los viajes... En coche, ¿no? ...interminables Valencia-Zaragoza, porque eran las dos sedes, con Balduque, que medía 1,95, que era nuestro técnico, en una especie de... En un 600, o sea, vamos, pobres de... De solenidad. Y las noches en aquel parador de Valencia. El Saler. Y luego, lo mal que nos fue, y cómo se volcó la gente con las elecciones. Y luego, quiero tener también un recuerdo, porque ha sido santo y seña de tantas y tantas generaciones, de un tipo pequeño, pero inmenso, inmenso, inmenso. Pepe Claramonte. Hombre, hablamos con él hace un par de meses. Dos horas de exhibición, al primer toque, con el micro. Hablar con Claramonte es para mí aprender. O sea, es increíble lo que... Fue uno de mis primeros fichajes como comentarista. Pues, en Puzol sigue siendo, iba a decir Dios, es blasfemar, pero es capitán general allí. Se le quiere muchísimo. Estuvo el otro día en Mestalla también. Ha sido protagonista. ¿Con qué jugador del Valencia te quedas tú? Tú que has conocido a tantos. Es que tú fíjate la historia. Jugador del Valencia. Wilkes. Baldo. ¿Baldo? Baldo. Es que estamos hablando Pepe Claramonte. Yo creo que si tuviese que quedarme con uno, con uno, el más completo, sin irnos a la prehistoria, prehistoria, estamos bastante atrás, pero Pepe Claramonte. Pepe Claramonte. Para mí es el más completo del Valencia. Que hacía de todo, donde lo pusieras. Cosía, barría, panchaba, lavaba. Oye, en la Casa Calmatador hay una historia curiosa con él. Él tuvo una época, cuando te deja el Valencia en Julés y tal, que tuvo una época muy de fútbol sala. Que es un deporte que tú tienes en cierta consideración. Sí, sí. Que porque los oyentes, los más jóvenes, ahora José María es uno de los próceres del fútbol sala porque ayudaste a promover un deporte que en aquel momento era absolutamente material. Yo jugaba también al fútbol sala y bueno, sigo con el fútbol sala. En este momento tengo al Movistar Inter. Te dan faena, eh. Que son campeones de Europa, somos campeones de España. Llevamos cinco ligas consecutivas. Me ha encantado el fútbol sala. Kempes jugó a fútbol sala en el mítico auto... Que no sé, autocar es luz o el distrito 10, ya no me acuerdo. Pero claro, Valencia fue una de las cunas. No, no, una del fútbol sala. Y uno de nuestros grandes rivales, cuando intervió Boomerang, intervió hora 25, distrito 10, es más, yo recuerdo una semifinal del campeonato de España contra el Valencia. Nosotros debutaba un chaval de 18 años que luego fue buenísimo, Agustín, y le marcaba a Juan Sol, que se había pasado al fútbol sala. No le dio, le mató. Mira que Juanito es amigo mío. Pero claro, Juanito jugando al fútbol sala es como si yo quiero ser pivo de la NBA. Pero vamos, cortaba y daba, cortaba y daba. Pero es verdad, Valencia ha sido... Ahora no está bien, está el Levante que está subiendo. En Valencia vamos a jugar el campeonato de España. Yo te iba a decir que te veremos pronto por... Abrimos precisamente nosotros el campeonato contra un buen equipo, contra el Palma. El fútbol sala que tuvo un apogeo tremendo en los 90. No, el apogeo lo tiene ahora, que nosotros metemos 12.000 personas en el pabellón. Y decía en Valencia con el Buijusa aquel, claro que... Luego hubo una época, creo que coincidió con la crisis económica que bajó todo un poco. Armiñana dejó de ser, digamos, el sponsor, el patrocinador. Ahora Kiko Catalán está luchando bastante con el Levante. Y el Levante juega la copa, no porque sea sede, que iba a serlo igual, pero que se ha metido entre los 8 primeros. Sí, sí, ha sido una gran temporada, además la seguimos. Y es más, es curioso, el primer partido que hemos perdido esta temporada nos ganó el Levante. Es decir, ganábamos 0-2, parecía todo hecho, y 4-2 el Levante. Te voy a preguntar por algo que no suelo hacer en los programas y es la actualidad del Valencia. Porque estos programas hablan de memoria, hablan del pasado, queremos ser atemporales, pero claro, tu voz para hablar de el Valencia de Peter Lee me parece una voz autorizada. Tú la has vivido desde fuera. Hablando de memoria, yo siempre he dicho, y más ahora con Wikipedia y demás, que la memoria es el recurso de los mediocres. Pero algo de memoria hay que tener. En este momento el Valencia está dejado de la mano de Dios. Está en la mano de un chino, pero yo no creo, es que no sienten el Valencia. Marcelino es un buen entrenador, es mejor entrenador que persona. Mateo Alemán, al que yo creo que le tiene bastante cariño, ¿no? Para mí Mateo Alemán es el mejor gerente de la época moderna. Es decir, ha habido grandísimos gerentes. Agustín Domínguez, antes de ser maletero, Vicente Pérez, ha habido grandísimos. Pero ahora, bueno, y además con una personalidad tremenda. Es el único que le dijo que no al Real Madrid. Pero yo no sé hasta qué punto Mateo puede hacer, tiene libertad para hacer lo que él cree que debe hacer en el Valencia. Hay fichajes del Valencia que no entiende nadie. ¿Como cuáles? No quiero molestar a ninguno de los chicos porque tiene que ganarse la vida, pero es muy difícil entender eso. Es muy difícil. ¿Quién ha fichado? Es una muy buena pregunta. Un enemigo, claro. ¿Quién ficha? Yo quiero saber en el Valencia quién ficha. Pero es que no levantan cabeza. ¿Cómo van a levantar cabeza? Y fíjate que si tú analizas, tiene buenos jugadores. Hay otros jugadores que no sé cómo están en el Valencia, pero luego no se equivoca siempre, pero cuando se equivocan, hacen unas cagadas impresionantes. ¿Y qué cuesta mucho dinero? ¿Qué cuesta mucho dinero? La gran pregunta es si el dinero le cuesta al club o le cuesta al propietario. No, no, tiene una cosa, le cuesta al club. No.